El marrón está... Es una mirada bonita, en el pelito, todo... ¡Bueno, va! ¡Para ahí, qué hacemos con ellos! ¡Yo soy mamá! ¡No lo tengo que hacer más, no lo tengo que hacer! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Eos un poco de amor en todas las idades! Desde cuando nacimos en el infierno, ¡Uy con una breganera! ¡Que ahora aguantan todos los años, ¡¿Cá esta a la bro danchar? ¡Tá ligado con ella que no fall da breganera! ¡Cá esta en canto la breganera, ¿Gosto un poco de eso! ¡Para una vez hace pasada! ¡Oye que la breganera no pañera! ¡Eo dancia de track, ea dancia direito, ¡Toca lá na barra y también! ¡Lá no vernos, un pitch que cabe! ¡Você está ligado, se lec na r attacks! ¿Vocés bien, para tu barata y va a tie como bebé! ¡Traga toda la danza, se preocupa! ¡Danza na hora do lancio! ¡Soy tu panedão! ¡No no ro 끝! ¡Cuó patrão, solo de patrão, solo de patrão! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!